La familia de los que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y si no se puede, no se puede, no se puede. Si fuera mas, la familia de los que se pueden, el que se puede, es que no se puede. Cuando yo aprendí a los que me ayudaron a hacer las cosas, En el año pasado, el año pasado de la noche, el día de hoy, el año pasado, el día de hoy y el día de hoy. En el que se hizo, se hizo de la gente. Ayer se iba a arreglar y se hizo de la gente. El que iba a hacer es la gente que se hizo en su casa. Llamas, y es todo tanto. Y, al mismo tiempo, el único oportuno es el efecto de la unidad del mundo. Y, cuando llegue,育ita, en el momento en que llegue a la familia, y que llegue a la familia. Y, la gente, que les gustó de los que le gustó mucho, Bucandante de la salud, si nos gustó mucho la buena salud, y a la familia de los que nos gustó mucho. La capacitación es muy importante, porque conozco las buenas prácticas, para que las capacidades de la participación, para que los participantes de la participación, Para que los participantes de la participación, Esto es muy importante, porque la capacitación es muy importante, y las que se encuentran en la ciudad, se encuentran en la ciudad de Guatamala. La ciudad de Guatamala es un país que se encuentra en el país. La ciudad de Guatamala y los tamales, los chuchitos y los tamales. Siempre hay que coger la mezcla. Hay que cortar las bolsas y los desechables, sino que hay que coger la mezcla, y hay que coger la mezcla, sino que el calificó, se lo mejor estaba con las bolsas, y se debe quiso hacer esto. Por eso hay que coger la mezcla. Con nuestro margen, en su resumen, no se puede querer mantener esa unidad. Mi vida, ya nuestros clientes, quienes existen muertos, tienen los notificantes y para que sí, que lo hagan más, y para que sí, la una, que lo hagan más larga, como que lo hagan más. ¡Gracias por ver el video!